Acá mi saltar, balón para el nuevo Aplausos 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 ¡Gol! 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 ¡Genial, dale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Eh, que una calle más! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Bello, Bello! Bello, Bello! Muy bueno. Me llego bien de gente, tío. Tienes siempre precisivos de sacarse la demanda por la serie. ¡Aplausos! Si tienes pequeñito, mira, lo tienes pequeñito. ¡Buena! ¡Ya va! No sé, pero se está saliendo. ¡Uy! ¡Alo, alo, alo! ¡Vamos, la coja! ¡Vamos! ¡Tiempo ahí una vez! ¿Tiene tiempo? ¡Vamos, vamos!